Hola amigos, soy Karine Lozano y estoy aquí para presentarles mi nuevo CD, mi nuevo disco Prohibido. Desde chiquitita me encantaba bailar, cantar, componer, pero bueno, resulta que yo estaba en un grupo después de la prepa, estuve en un grupo musical y de ahí hice audición para la Escuela de Actuación de Televisa y me quedé en la escuela. Y entonces, bueno, Luis de Llano, que era nuestro manager, que es un productor muy grande allá en México, me dijo, oye, escoge, no puedes hacer las dos cosas, ¿no? O el grupo, o estudias. Y le dije, aconseja, ¿qué me aconsejas tú como padre, no como manager? Y me dijo, estudia, estudia porque esa va a ser la base para tu futuro. Y definitivamente le tomé el consejo y creo que fue un excelente consejo. Siempre dije, bueno, terminando la carrera de actuación voy a lanzar mi disco y de pronto hice una audición para una novela y me quedé, ¿no? No pensé que me iba a quedar como luego, luego en las novelas. Hasta que de pronto dije, no, ¿cuándo voy a hacer realidad mi sueño de la música? ¿Cuándo voy a retomar, este, pues la idea de hacer un, de crear un disco, ¿no? Fue que decidí poner en pausa la televisión, enfocarme 120% a la música. Empecé a buscar al productor, a escoger las canciones y pues aquí ando, aquí ando con mi disco Prohibido ya, por fin, gracias a Dios. Y para amarte debo cacharme, debo olvidarme que no es cierto. Es importante recuperarme, pues ya he probado tu veneno. Mi música es, tiene mucho de México y mucho del Caribe. Por ejemplo, Eres Prohibido es una fusión de reggae con cumbia y mariachi. ¿Me imaginas? Creo mucho en la energía, creo en la luz, creo en Dios. Y está todo mi corazón ahí. Todo, todo mi corazón, todas mis ganas. Está mi amor, todo mi amor ahí, que seleccioné cada una de las canciones pensando en la gente. Realmente, el otro día hasta en una entrevista se me quebraba la voz de la emoción de decir, lo logré. Y yo no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero lo único que sé es que para mí ya es un éxito el poder estar aquí con ustedes, el poderlo tener en mis manos y que la gente que lo ha comprado, que lo escuche y que podamos tener esa conexión, para mí ya es un éxito eso. Hola a todos mis amigos de Psylook.com. Muchos besos, que sigan teniendo mucho, mucho éxito, que se lo merecen y que Dios los bendiga.